Escuela España. Tradición educativa en el Barrio Sur. Lema del establecimiento que encierra la confianza de los padres y apoderados, que desde 1912 han enviado a sus hijos a nuestras aulas. La escuela cuenta con directivos, profesores y asistentes de la educación, quienes creen en el futuro y aceptan el desafío de construir un mejor porvenir para nuestros estudiantes, entregándoles las habilidades necesarias para que sean un aporte para la sociedad. La Escuela España, como institución educativa, tiene como visión otorgar a sus estudiantes una educación de calidad en un ambiente de sana convivencia, que les permita construir sus propios aprendizajes. A partir del desarrollo del espíritu crítico y reflexivo, entregándoles habilidades cognitivas, tecnológicas, artísticas, culturales, deportivas y socioemocionales. También cuenta con un sello de vida saludable, el cual incide directamente en el bienestar físico, mental y social de los estudiantes, permitiéndoles de esta forma alcanzar mejores aprendizajes y sello de sentido de pertenencia. Valorando lo propio, percibiendo el apoyo de la comunidad educativa en un ambiente apto para el desarrollo de ideas, acciones y actitudes, lo que se manifiesta en la participación y compromiso en las diversas acciones en las que son convocados. Nuestra escuela promueve los valores de compromiso, responsabilidad, respeto, solidaridad, eficiencia institucional y trabajo colaborativo. Se destaca en nuestra comunidad educativa, su infraestructura, laboratorio de computación, biblioteca, gimnasio, amplios pasillos, que permiten el desarrollo de las actividades escolares. Además cuenta con programa de integración escolar para atender a nuestros estudiantes de acuerdo a sus necesidades. Ven a ser parte de nuestra comunidad. Escuela España. Tradición educativa en el Barrio Sur.